¡Hola chicos! El día de hoy estamos jugando al morderles. Me quiere matar. Este tipo me quiere matar. Literalmente me quiere matar. ¡Pero ven! ¡Qué callo! Le hice un guip. ¡Eso me rosa la culata! ¿Verdad? Literalmente me va a matar. Literalmente me va a matar. ¡Hola Dios! Soy yo de nuevo. ¡Oh no, no me dio! ¡Va a escapar! ¡Para! ¡Para! ¡Basta! ¡Ya no quiero! Me va a matar. Literalmente me va a matar. Literalmente me va a matar.